Música Si soy yo, todo es tu amor, te quiero Su amor prohibido murmura por cantarte Porque somos de distintas propiedades Su amor prohibido nos dice todo el mundo Quiero recordar si a ti, tu amor es tu amor Música Bonita, mentirosa Bonita, mentirosa Bonita, mentirosa Bonita, mentirosa Música Bonita, mentirosa Música Bonita, mentirosa Música